Amor, fíjate al decir que sí Pero algo en mí me está pasando Me está gritando el corazón No olvidas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, ¿por qué te puedo lastimar? Te digo vete, yo sé mentir, sé engañar Y no sé esto, vete, no puedo cambiar Vete, 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 ya no más Lose and mass Vete, vete, ya no más Vete, vete, ya no más